Dos años en la alta competición, mundialista en Anaheim, finalista en Atenas, buen salto también, este Yurchenko que están haciendo casi todas, decimotercera en la final olímpica y séptima, se metió en la final de salto de los Juegos Olímpicos. La recepción ha sido mejor la de Mónica Rosu. Pero fíjense qué difícil está la cosa, que en esta final solo hay seis gimnastas. Frente a los ocho posibles huecos, posibles posiciones para calificados. 9-3, en el momento la nota más baja de este salto que han hecho las tres, Chen Fei, Mónica Rosu y ella. Y coge un salto del Grupo 2, una inversión adelante con nota de partida 9-90. Correcto. Correcto.